Hola chicos, vamos a seguir trabajando con expresiones y vamos a simplificarlas. Así que un par de propiedades que van a ser útiles para hacer esto, probablemente una de nuestras favoritas en álgebra y simplificación es algo llamado la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva es cuando tenemos un número que se multiplica, o debería decir un valor, podría ser una variable, pero un valor se multiplica por suma o resta dentro de algunos paréntesis. Así que, normalmente, en el orden de las operaciones, primero hacemos los paréntesis, pero a veces es posible que no podamos simplificar lo que hay entre paréntesis. Así que podemos usar la propiedad distributiva que dice que puedo tomar ese valor por adelantado y multiplicarlo por cada pieza. Así que A por B y luego A por C y luego voy a mantener ese signo en el medio. Así que también puedo. También funciona de esta manera si tengo algo detrás de esto que todavía se está multiplicando cuando se aplasta de esa manera, por lo que todavía puedo hacer A por B y A por C y luego mantener esa resta. Aquí hay un ejemplo de cuando en realidad no puedo hacer X más 3, porque no sé qué es X. Así que realmente no puedo simplificar lo que está en los paréntesis, pero aún podría deshacerme de los paréntesis tomando 2 por X, que es 2X, y luego 2 por 3, que es 6, y mantener ese signo de suma. Menos 4 por X es menos 4X y aquí me gusta mantener el signo con este número. Así que voy a pensar en el como menos 4 por menos 3 y luego recordamos que negativo por negativo nos da más 12, así que en realidad va a ser un signo más. Allí. Si ves un negativo justo delante de los paréntesis, siempre puedes tratarlo como en menos 1, por lo que menos 1 por X es menos 1X o menos X. Puedes escribirlo de cualquier manera y luego menos 1 por positivo 5 es menos 5. Algo realmente importante, la propiedad distributiva es solo sobre la suma y la resta, no con la multiplicación. Así que si veo que no veo la suma o la resta aquí, no hago A por B y A por C. No es lo mismo. La propiedad distributiva solo funciona sobre la suma y la resta. Bien, algunas otras propiedades que son útiles son la propiedad asociativa, que es solo una propiedad de agrupación y funciona con la suma y la multiplicación. Así que podemos agrupar la suma, podemos agrupar A y B y sumarlos primero, o podemos agrupar B y C y sumarlos primero y luego sumar A. Así que además, no importa el orden en el que lo hagamos. ¿Puedo agregar estos dos y luego esto? ¿O puedo agregar estos dos y luego el primero? No importa con la adición. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Si estoy multiplicando tres valores juntos, no importa si hago los dos primeros juntos primero o los dos últimos juntos primero. Mientras termine multiplicando los tres juntos, no importa cuál es agrupe y elija multiplicar juntos. La propiedad conmutativa simplemente dice que el orden no importa. Por lo tanto, A más B es lo mismo que B más A. Dos más tres es lo mismo que tres más dos. Lo mismo ocurre con la multiplicación. La división y la resta no funcionan de esta manera. Por lo tanto, la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa son específicas de la suma y la multiplicación. Perdona. Bien, otra pieza importante para simplificar es combinar términos similares. Por lo tanto, los términos similares son cosas que tienen exactamente las mismas partes variables. Así que tienen las mismas letras y el mismo exponente. Ahora bien, es posible que no siempre tengan exponentes o que no siempre tengan letras. Así que aquí hay algunos ejemplos de eso. Así que todos estos son términos similares porque todos tienen X. Todos estos son términos similares porque todos tienen un cuadrado, por lo que todos coinciden exactamente con la parte variable. Ahora bien, estos son solo números enteros, son solo constantes, y sí, todos son como términos porque coinciden en el sentido de que no tienen variables. Por lo tanto, la parte variable tiene que coincidir exactamente o simplemente no tiene que estar allí, como en este último ejemplo. Bien, vamos a usar algo de nuestro vocabulario de la última vez, y veremos si podemos enumerar el número de términos. Así que aquí, no voy a simplificarlo todo aquí, chicos, solo voy a ver el número de términos. Así que cada vez que hay suma y resta, se van a separar los términos. Así que aquí está la suma, aquí está la resta, aquí está la resta. Así que hay uno, dos, tres, cuatro términos. Así que puedes ver la cantidad de signos que haya, suma, resta, así que es uno más que eso. Así que había uno, dos, tres signos de suma o resta, así que hay un término más que ese. Aquí hay uno, dos, tres, así que lo mismo, va a haber cuatro términos. Y de nuevo, si eso ayuda a separarlos si puedes. Aquí, uno, dos, tres, todos parecen tener cuatro términos. Muy bien. Bien, ahora vamos a trabajar en la combinación de esos términos similares. Aquí hay algunos ejemplos. Bien, vamos a simplificar cada expresión. Entonces, cuando estamos simplificando, vamos a tratar de usar nuestras propiedades y combinar términos similares. Ese es nuestro objetivo aquí. Bien, lo que me gusta ver aquí primero es que, sea cual sea el primer término, tiene una X. Así que quiero emparejarlo con cualquier otra X. Así que veo este negativo 5X o menos 5X que podría emparejar con él. Así que podría ser 3X menos 5X es menos 2X. Así que los que puedo hacer la operación porque son como términos. Y, de hecho, me gusta cancelar, tacharlos después de que termine con ellos para saber lo que he armado y cuáles todavía lo tengo. Ahora solo tengo un 4 positivo y un menos 18 o un más 8 menos 18. Por lo tanto, 4 menos 18 es menos 14. No puedo hacer esta resta porque esta tiene una X y esta no. Esos no son términos similares. Así que eso es todo lo que puedo simplificar. De acuerdo, número 5. De acuerdo, un cuadrado es mi primer término. Estoy buscando cualquier otro al cuadrado. Así que este no es un término similar porque no tiene la pieza. Así que en realidad no veo ningún otro al cuadrado. Así que ese va a permanecer exactamente igual. Bien, menos 8B. Así que ahora estoy buscando cualquier otra cosa con solo B. Así que menos 8B y menos 3B. Esos dos los pude juntar. Por lo tanto, menos 8 menos 3 es menos 11. Así que me encargué de eso. Ahora solo tengo una A regular. No veo ninguna otra A. Así que más A, eso se va a quedar como está. Más 10. No tengo otros números sin variables. De modo que 10 se queda exactamente como está. Y luego Sb al cuadrado es todo lo que me queda. Por lo que no hay otros términos similares que pueda juntar. Ahora algunas personas me preguntan sobre el orden en esto. Por lo general, cuando escribimos esto de una manera más estándar, nos gusta poner los exponentes primero. Es decir, los exponentes altos. Así que elevamos al cuadrado más B al cuadrado y luego variables sin exponentes. Así que tengo una A y luego menos 11B y luego eso más 10. Pero esos dos tienen razón. Esto es más una especie de cosa notacional que tendemos a gustarnos ir con el exponente más alto a ningún exponente y luego con constantes al final. Si no lo pones de esa manera, está bien. Siempre y cuando todos tus términos similares se hayan combinado y tus signos sean correctos. Eso es todo lo que importa. Bien, otro ejemplo aquí. Así que aquí quiero ocuparme de la propiedad distributiva y deshacerme de mis paréntesis antes de empezar a combinar términos similares. Así que voy a tomar 2 por X y 2 por menos 5 es menos 10 y voy a reescribir el resto aquí. Bien, ahora voy a repasar y combinar términos similares. Así que tengo un 4 menos 10 regular. Ambos son números regulares. Por lo que 4 menos 10 es menos 6. Y luego 2X menos 3X. Ambos tienen X. Es menos 1X o menos X. Muy bien, ahora estamos en el ejemplo 7. Así que 2, no veo ningún otro número regular, así que 2 va a permanecer exactamente igual. C al cuadrado, tengo un 5 y un 8, ambos positivos, por lo que va a ser más 13 C al cuadrado. Bien, ahora tengo C al cubo, es decir, menos 2, y esto es como menos 1, por lo que menos 2 más menos 1 es menos 13 C al cubo, manteniendo la parte variable exactamente igual. Y entonces todo lo que me queda es más 6 C. Y, de nuevo, el orden no es crucial para cambiar, así que eso es todo lo que podríamos hacer. Y de nuevo, solo para reiterarles, esos exponentes son diferentes, por lo que no puedo combinar más esas variables C. Bien, aquí tengo un medio X más 3 cuartos X. Ambos tienen X, así que puedo agregarlos. Te darás cuenta de que lo que estoy haciendo es trabajar con los coeficientes, así que realmente necesito saber que es un medio más menos 3 cuartos. Así que un medio más menos 3 cuartos. Necesito utilizar mis reglas de operación de fracciones. Como un denominador, por lo que 2 entra en 4, así que voy a multiplicar este por 2. Así que obtengo 2 4 más menos 3 cuartos, lo que me da menos 1 4. Bien, ese va a ser mi coeficiente nulo en X. Así que cuando sumé una mitad y menos 3 cuartos, obtuve menos 1 cuarto y simplemente metí mi X allí. Así que agregué esos dos. Ahora vamos a sumar 4 y menos 5, que es menos 1. Bien, el último ejemplo aquí. En realidad tengo algunas cosas de orden de operaciones que también puedo usar en este. Tengo algunos símbolos de agrupación de valores absolutos que quiero hacer primero. Así que van a ser solo 7. Voy a reescribir todo lo demás exactamente igual. Bien, ahora, después de agrupar celdas, queremos hacer exponentes o raíces, y estos exponentes realmente no puedo simplificar, porque no sé qué es X, pero esta es una raíz que puedo simplificar. La raíz cuadrada de 36 es 6. Bien, hemos simplificado algunas expresiones que podríamos hacer con nuestro orden de operaciones. Ahora vamos a combinar términos semejantes. Así que 6 y 7 son números regulares, 6 menos 7 es menos 1. X y menos 4X, por lo que esto es 1 más menos 4 es menos 3. Y menos 3X al cubo, y de nuevo eso es como 1X al cubo. Así que menos 3 más 1 es menos 2X al cubo. Bien, espero que esos ejemplos les hayan sido útiles para simplificar expresiones. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.